Notas, entrevistas, comentarios, videoblogs, todo esto y mucho más en territoriorock.com Somos Neonemesis y estás viendo Territorio Rock Hola, soy Charly Barriga, guitarrista y vocalista de Neonemesis Hola, soy David Romero, baterista de Neonemesis Bueno, Neonemesis es un power trio de groove death metal con tintes un poco melódicos Tenemos un EP titulado Reflejo del Caos que lanzamos en 2018 Con varias canciones en inglés y en español Y tenemos un single que lanzamos en 2019 Que se titula The Caotic Outreach, que fue nuestro primer video Bueno, como influencias, desde que somos pequeños hemos escuchado bastante metal De hecho es algo que nos recorre las venas prácticamente Por ejemplo, mis influencias han sido el baterista de Tool, Danny Carey Baterista de Slimat, Joe Jordison, The Dream Theater, Mike Fornoy, Mike Mangini Sí, una influencia que tenemos siempre como banda es que nos encanta System of a Down Es nuestra, creo que nuestra banda favorita en factor común En común, y Lamb of God sobre todo Definiríamos nuestro género como eso, groove death metal Con tintes un poco melódicos Lo que significa que hacemos pasajes a veces un poco más suaves E intentamos como innovar, hacer cosas diferentes con nuestra música Bueno, en lo que estamos trabajando actualmente es en nuestro álbum Inartículo Mortis, será nuestro primer álbum de larga duración Y saldrá en el 2020 Ahora lo que estamos haciendo con el Nemesis es darle mucho más sabor a la música Estamos haciendo cosas más suaves, desde el mismo tiempo cosas más duras Tenemos una variación bastante chévere Sí, variamos bastante en lo que son pasajes súper melódicos Tenemos canciones, de hecho vamos a lanzar nuestra primera Power Ballad En este disco, que es una canción que se titula Rhen Y nos parece interesante estar ya como experimentando con diferentes géneros Incluso experimentamos en una canción con el Brunch Y tenemos una canción que es bastante compleja Llamada Interstellar Que es algo mucho más progresivo, más del estilo del David Que tiene de influencia a Dream Theater, a Angra Entonces, eso, en eso estamos trabajando actualmente Nos pueden encontrar en todas las plataformas digitales Estamos en Facebook, en Instagram, en Spotify Estamos en Deezer, en Apple Music Amazon Music, YouTube Nos encuentran como... Nos encuentran como Neonemesis Y eso, vayan y visítenos También en nuestra página web www.neonemesis.net Vayan y nos ven Próximamente estaremos estrenando un video Que será grabado en Plutera de Récords Esto es La Cabina del Terror Es un programa en YouTube Donde se presentan bandas de aquí de Ecuador e internacionales Y estamos muy emocionados porque vamos a grabar Dos de las canciones de nuestro EP Nuestro primer EP Y esperemos Yo creo que lo bueno de la banda es que Puedo compartir lo que yo siento por dentro Puedo expresarlo a través de la música Y bueno, de lo malo, no sé, como Tal vez dedicarle a veces demasiado tiempo Y a veces descuidarle un poco de mis prioridades Pero a la final siempre está ahí la banda Y siempre está presente en mi vida Y la música y eso es lo importante Bueno, lo bueno también podría ser Que compartimos igual bastante música Aparte de que hacemos música juntos Toda la música que escuchamos Compartimos Y lo que uno no conoce Concibe a la otra Exactamente Que no lo malo Que hubiera más tiempo en la vida Para poder solo tocar Bueno amigos Esto es hasta una próxima Con la Nemesis Síganos en todas En nuestras redes sociales Desde el lado de la sin Con la Nemesis Unido Y nada Un saludo a Gustavo Y a su programa Territorio El Burro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!